Agitando la mañana, Jafar Hassan, Petaka Siempre creí que el amor era un disfraz Que la gente usaba para solo jugar Y ese juego lo sabía bien dominar Pero nunca ganaba Algo me dijo que no te dejé escapar Para que un amor como el tuyo es difícil de encontrar Y el destino me enseñó una estrella fugaz Esa es la tuya Y juraste que era solo para mí Y luego, pop, te destapas Y vino el primo tuyo de Bani Y luego, pop, te destapas Yo no puedo entender ¿Por qué te destapas? Con mis amigos yo por ti peleé Y pensaba que en el baño del licor te encontré con tres A tu papá un puesto de chimi Y yo le monté Y me traicionaste Yo no sabía que tú eras así Y luego, pop, te destapas Te destapas Y mis amigos se burlaban de mí Ay, porque pop, te destapas Te destapas Y luego, no puedo entender ¿Por qué te destapas? Yo no entiendo cómo fue que te destapas Si te estabas esperando para hacer cancan Yo no entiendo cómo fue que te destapas Como la botella y la tapita te la quitan Yo no entiendo cómo fue que te destapas Si te estabas esperando para hacer cancan Yo no entiendo cómo fue que te destapas Como la botella y la tapita te la quitan Pensé que solo eras para mí Me vendieron sueños Yo no sabía que tú eras así Y luego, pop, te destapas Todo el dinero que a mí se me fue en ti Y luego, pop, te destapas Te destapas Y vino el primo tuyo de Bunny Y luego, pop, te destapas Te destapas Yo que juré que era solo para mí Pero, pop, pop, te destapas Te destapas Yo no puedo entender ¿Por qué te destapas? Chau Gracias.